¡Ay! ¡Toma un poquito! Te amasó y te juro de los mamecos. Toma un perro. Que bebé. Tranquila mami, que soltas de limpia, no se preocupe mami. Eh, ¿horas tú? Eh, sí. Mami, vamos a orar, ¿cierto? Venga mami, la mano. Señor, bendice las manos que hicieron este alimento. Cuida a mi papá, que está afuera. Y no es que nada malo le pase. Amén. Amén. Toma mamita, que eso es alguien bueno. Toma. Bueno, está rico. Mami, vea, vea que, uy, esa pasta de tomate de leche, ¿o mami? No, vea. Yo no puedo más con eso. Yo voy a dar un puesto a mi papá, ¿sí? El tío que nos va a leer agua. Hace media hora y no me voy a volver y nada, que ha vuelto. Va, va a leer algo, mami. Vamos bien. Venga. Venga. Mami, váyase para la pieza, que está leído mucho a gas. Váyase para la pieza, eso le puede hacer daño. Mami, váyase para la pieza, dale. Vaya, vaya. Voy a ponerle chivadera, espera. Ah, qué cosa. Mami, váyase para la pieza. No, nada, todavía no, por ahora. ¿Dónde está su hermana que no la vi? Ya se acabó, señora. Pero te dice que no le dejará salir. ¿Y esto qué hago, pues? Está malo como un perro. Cuidado, me está hablando. ¿Para dónde vas con eso? Papá, tú le ayudará para ver a la pirámide. Pero como usted no se me va a salir a la calle para dar. Pero ven, ponle cuidado a su mamá. ¡Alto, papá! Eso puede ser peligroso, hombre. No se me sale. ¿Qué le digo? Es que sea afuera, vaya supa la pieza, mamá. ¿Cómo están las cosas afuera? No se me mató, pero no, vaya supa la pieza. Se me mató, yo no es plata. Tenga, tíselo. ¡Mierda! Mira, aquí me encontré, ¿verdad? Dios mío. Tía, apretame el paño un ratito. Ándale. Mami, eso está horrible. Usted, oye, todos los puntos los tienen bloqueados. Hay una tanteca debajo del puente, mami. Que morre la gasolinera. Y hay, hay como ocho puntos de salud, mami. ¿Y usted está ayudándose alguno? Sí, señora, en el de la esquina, en el Zarcocho. ¿Y está afuera tiene el tapabocas? ¿Usted tiene el tapabocas ahí? Ay, mami, perdóneme. ¿Qué está saliendo? ¿Quién tiene el tapabocas? Mami, perdón, se me olvidó. Yo me la voy a comentar, pero yo no te corro. ¿Qué está aquí la grave? ¿Qué está aquí no sientes? ¿Qué tiene otra vez? Mami, tranquila, tranquila, clara. Ya, ya, mami, muchas gracias. Ahora sí, como de ahí ya, ya estoy listo, prín. Ahora sí, caminar puede. Diga, voy a ayudarle agua. ¿Agua? Sí, sí. Nada tiene nada. ¿Cómo ves? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué está aquí? Sí, tía, la bendición, la bendición es la tinta. No, porque yo no te voy a ir para acá. No vayas a enamorar. Listo, caminando. Prín, caminando. Chonomi, chonleado. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, chonleado! ¡Se andan con balas, se andan con balas! ¡Sí, papá, no te voy a montar en la cuadra! ¡Pero es que le dijeron! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¿Venga, venga, mi papá, dónde va? ¡Venga, si tardé mi ayuda! ¡Papá, Dios, me lo salieron! ¡Vamos, arriba! ¡No lo pasen! 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 ¡No lo sacan por sus derechos! ¡No lo pasen! ¡No lo pasen! ¡No lo pasen! ¿Qué es eso? Cúbreme. Respire. 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 Mi primo, mi primo. Mi primo, mi primo. ¿Qué pasó? ¿Está tirando una cafecita? ¿Qué es lo que se cae aquí en la sala? Yo soy muy bien, gracias. Veas, el también me colocaste. Váñase para la pieza. Me preocupa su salud. Porque no me acaben de ir que estoy aquí encerrada, dejando por vos con el alma en un hilo para que no te mate.